Este reconocimiento en especial tiene de parte de todos los concejales la misión de resaltar la solidaridad y el carácter mutual que siempre mantuvo el hospital. Tuvo un nacimiento en la solidaridad de un grupo importante de San Rafaelino y de la colectividad española donde se despojaron de bienes e hicieron aportes no de lo que sobra sino de lo que por ahí significa desprenderse de cosas valiosas y el hospital mantuvo esta política en el tiempo y conservó su forma mutual y desde nuestro equipo de trabajo es algo que siempre pregonamos en la sociedad y en nuestras instituciones, el mutualismo y el cooperativismo. Por eso queremos hacerles entrega de este reconocimiento para que quede constancia de que el Consejo Deliberante valora enormemente toda la trayectoria y lo realizado por el hospital. Bien, solo agradecer el permanente apoyo que tenemos de las instituciones del Consejo, Honorable Consejo Deliberante. Así que muchas gracias. Bueno, el hospital también como entidad mutual, modestamente tenemos los presentes institucionales que consisten en una copa con el logo y una botella de vino para el festejo del cincuentenario. Yo me siento agradecido por la invitación y bueno, reitero la invitación a la cena y para todos y gracias, gracias, gracias al señor intendente, a Ricardo, Alberto, a Mireia, a todos, a todos gracias y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.